Oye, Dani, ¿tú cómo te matarías en casa? Sé que es una pregunta rara, ¿vale? Pero... Abre la boca. Abre la boca. Me has preguntado y te estoy enseñando. Más, sin miedo. Como si fueses a meterte un puño o algo en la boca. Acércate aquí. Ven, acércate. ¿Qué? No cierres la boca. ¿Qué haces? Dani. Abre la boca. Imagínate que todo esto es agua. Agua que te entra por la boca y te invade los pulmones. Para matarte solo necesitas agua y tu boca muy abierta. Ya, pero bueno, yo si hago así, ya está. Ya no me hago así. Pero por eso está el peso, ¿no lo ves? ¿Qué peso? Abre la boca. Tú intenta sacar la cabeza. Ajá. Pero el peso no te deja. Ajá. Tú subes la boca abierta para que entre agua. Ajá. Pero el peso baja. ¿Lo has visto? Sí. Solo necesitas agua y un peso que no te deje levantar la cabeza. Y con eso ya te puedes matar en casa tranquilamente. Vale, gracias. Mierda. Mierda, joder. Que hoy había partido. Mierda, joder. 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 ¿Quién hace Coca-Cola casera? No, no. Si hace Coca-Cola casera, ni los de Pepsi, si hacen Coca-Cola casera. Le echan más azúcar al alcohol. ¡Ey! Tu madre ha estado todo el día haciéndonos este refresco de cola. Se ha agradecido. Bueno, Quique. A ver, no te gusta. Seguramente te ha echado la salida de proteína. Está un poco fuerte, pero... Deja que te quito una poquita. Además, ahora mismo no te conviene. Estás bastante nervioso. Ahí está, ¿vale? ¿Qué? ¡Joder, macho! ¿Qué quieres, mamá? Nada. No. ¿Por qué no bajas al garaje? Porque no, me apetece mucho ahora. ¿No te apetece ir a ver tus cosas? No, no. Ya sé que hay una fiesta sorpresa y no me apetece ir, mamá. No sé de qué miradas. Pues de la fiesta. Que envié el cartel del otro día y tengo una invitación aquí que pone fiesta sorpresa. Mira, hazle caso a tu madre y baja al garaje. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás viendo qué hace? Esto, esto es parte de la terapia Ya bueno, muy bien Pero es que yo tengo amigos, ¿sabéis? Y si vas a hacerme una fiesta, invita a mis amigos Sí, ¿no, Daniel? Bien, hoy están aquí los seres queridos de Quique La gente que le quiere y le da besos Están aquí para darles razones para vivir La primera, Susa Su madre que nos ha hecho esta bebida espirituosa Espectacular, rica, ¿no? Fabulosa Susa Bueno, yo, la razón por la que mi hijo tiene que vivir Es bien sencilla Yo te di la vida Y solo yo puedo quitártela Que me enseñó muchas cosas sobre la muerte Y yo quiero enseñarle algunas cosas sobre la risa Este tío no es mi amigo, en serio ¿Cuál es el animal favorito de un suicida? La horca Este tío es un genio Dios, quiero que muera de cáncer de cara, en serio De cáncer en la cara, tío Antes de nada, quería daros las gracias a todos Por venir hoy a animar a Quique Porque suicidarse es de gente aburrida Y esto es una fiesta Y ahora Me gustaría darle a mi primo Un motivo más para vivir Klaus, acércate al escenario Klaus, ¿es músico? Guau, hola Soy Klaus, soy músico Llevo dos años, siete meses y tres días sin tocar en directo Estoy un poco nervioso por la cafeína Y, bueno, soy Marilia Y somos Ella Baila Sola Cuando quieras Allá vamos Que por ti Ey, ey, Quique Ey, vamos a tocar un tema de EBS, ¿no? Ey, que te he visto el CD en casa A ver, Quique Sabemos que te gustan los musicales Nadie va a pensar que eres más marica porque escuches ella baila sola Ya, pero yo, mira, si es que lo escucho, ella baila sola Es que el CD era de Sonia, ¿vale? Ah, era de Sonia Sí, era de Sonia Que yo sé que lo hacéis para animarme, lo hacéis en plan bien Pero puede que el problema no sea yo Quizás el problema precisamente es Ella baila sola Mira Una semana o dos semanas antes de que moriese Sonia Había un concierto de ella baila sola Y ella estaba deseando ir Le apetecía un montón, tío Y yo no quise acompañarla Y ella al final no fue Y eso me jodió, tío Eso me está jodiendo, ¿vale? Y puede que lo que haya hecho Sea por eso, por no acompañarla al puto concierto de ella baila sola No, te quisiste suicidar por no llevarla a un concierto de E-E-B-S Qué fuerte Dicho así, suena un poco idiota No, no te creas Porque hay gente que se intenta suicidar para cobrar una pensión Ya, bueno, hay gente muy jodida, tío El caso es que la cagué, ¿vale? Intenté arreglarlo y la cagué más Y ya está Simplemente no quiero que hagáis una versión de una canción de mierda que me recuerde a ella Es eso Pues haz tú una versión, nene ¿Qué? ¿Qué? Siempre te estás quejando de lo mal que lo hiciste O de que no lo hiciste Pero después no haces nada por arreglarlo Ven conmigo y haz una versión tope cojonuda ¿En serio? No puedo Toma Venga, Klaus Que no Venga, dame la guita y la camiseta, ¿va? Venga Que no No podemos tocar todos juntos Vale, podemos hacerlo los tres, tampoco pasa nada, ¿sabes? Que no, claro Que ya veis las horas son dos, hay que hacer las cosas bien Bien Ya lo estábamos haciendo bien La gente no se aplaudía Me aplaudía A mí, ¿sabes? Mira, dame la camiseta Que no, que el plan no era ese El plan no era ese ¿Entiendes? Yo soy Marilia Música o muerte, ¿entiendes? Yo soy Marilia ¿Entiendes? Yo soy Marilia Este es mi momento Y voy a tocar y a cantar todas mis canciones Y ni tú ni nadie me lo vais a impedir ¿Entiendes? Eh, eh, no Tío, tío, es tu pistola Dije que guardaras la pistola, tío, que la guardaras Ey, hacedme caso Te hacemos caso Joder, hacedme caso que yo tengo el arma, ¿vale? Vale, tío, guarda lo que te vas a hacer pupa No me habéis dado ni una oportunidad Y os voy a demostrar que sí tengo talento Venga, aplaudidme Aplaudidme ya Es de coña la pistola, ¿no? Es de coña Me aplaudáis Dime que es de coña, tío, es de coña, ¿no? Es de coña ¿De broma? Mira de broma ¡No, no, no, no! ¡Que no, no! ¡No, eh, eh, eh! Es de bonitas ¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa? Cuando suena el teléfono y escucho su voz ¿Por qué no me arreglé para la última cita? Y no se sube el fútbol ni me puse el tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se ha ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decir Y baja la cara Aguanta un poco más O lo echamos a suerte Lo echamos a suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!